Sí, viene de reversa la emperatriz, pasa por ahí de las, para quienes están preguntando, de las 2, 3 de la tarde más o menos por la ciudad, por Saltillo y por Ramos Arispe, porque ahora va hacia Santa Catarina, va de regreso. Va de regreso, va de... Hacia Canadá. Hacia Canadá. Ahora va a haber también elementos de la Guardia Nacional supervisando y haciendo un cerco para que no pase una tragedia como lo que sucedió en Hidalgo. La emperatriz será custodiada por elementos de la Guardia Nacional en su paso por Saltillo, luego del incidente en Hidalgo, en el que una mujer perdió la vida al acercarse a las vías para tomarse una fotografía. De acuerdo con información de la Guardia Nacional, el recorrido de la emperatriz por la región sureste de Coahuila será vigilado y custodiado por elementos con el fin de proteger a las personas que quieran observar el paso de la icónica locomotora. También, personal de la empresa Canadian Pacific Kansas City realizará labores de vigilancia sobre las vías por donde pasará el tren de vapor para evitar que se registren accidentes. Se hizo un exhorto a la población para que actúe con prudencia al acercarse a las vías para observar el paso de la locomotora, manteniendo una distancia mayor a dos metros de las vías. También se recomendó cuidar a los niños pequeños, usar sombrilla y agua, ya que se tiene previsto que la locomotora pase entre las 14.30 y las 15 horas cuando se registra más calor. Será este lunes cuando pase la emperatriz en su regreso a Calgary, en Canadá. A las 14 horas arribará la estación Benjamín Méndez en el ejido Carneros. Ahí se detendrá durante media hora en lo que se hace el cambio de los conductores y una revisión. Para Telezócalo, Luis Durón.